Lo dijimos la semana pasada aquí. El resultado de la encuesta para el aeropuerto era lo de menos en términos de resultados, pero en términos políticos, en términos de mensaje para el presidente electo López Obrador significaba todo. Esto es claro y directo. Han pasado ya tres días desde que se dio a conocer el resultado de la encuesta o de la consulta para decidir el futuro del aeropuerto y las reacciones que hasta entonces se han dado. Ya comentamos aquí esta misma semana que hay críticas a cómo se llevó a cabo la consulta, la organización, etc. Eso quedó finalmente ya en el pasado porque se ha tomado una decisión. Si bien no hay un gobierno todavía en funciones, sí es un gobierno electo y un gobierno que ya toma decisiones. López Obrador le dio realmente un manotazo al escritorio y vamos a explicar por qué. Para eso fue la consulta, para mandar ese mensaje contundente, no solamente de que será a través de consultas como tomará decisiones, sino rescatando y alimentando, recargándose en el apoyo social que tiene todavía vigente el presidente electo para darle validez a una decisión muy polémica, muy cuestionada, pero sobre todo que tiene de fondo y de trasfondo un desencuentro, un nuevo gran desencuentro con la clase política gobernante y con la clase empresarial. Veamos los hechos. Unas horas después de haberse publicado la decisión del gobierno electo respecto al aeropuerto y a partir de los resultados de la consulta, los empresarios en México, los organizados, Coparmex y el Consejo Coordinador salieron a manifestar su molestia y su preocupación. Lanzaron diversos mensajes, pero uno particularmente llamó la atención, el de Gustavo de Hoyos Walter, quien le dijo al presidente y se lo dijo muy claro, lamentamos que no haya cumplido su palabra. Así lo dijo. En la Coparmex lamentamos que el presidente no cumpla su palabra. Miente quien primero nos dijo que la obra se podía concluir con recursos privados y hoy ha cambiado. Bueno, ¿qué quiere decir que un empresario le diga a un presidente, oiga, usted no está cumpliendo su palabra? Bueno, tiene muchas interpretaciones, pero básicamente le dice es usted un mentiroso porque no cumple lo que promete. Pero ¿en qué sustenta Gustavo de Hoyos Walter esta fuerte queja que le presenta a López Obrador? Bueno, lo hace a partir de lo que el presidente electo López Obrador les dijo ya como presidente electo en una reunión sobre el futuro del aeropuerto. Y lo que les dijo a pregunta expresa de los empresarios básicamente es, si ustedes ponen el dinero, si ustedes empresarios ponen el dinero, entonces la obra se puede hacer en Texcoco. Esto es parte de aquel video. Usted en últimas fechas ha señalado que si este proyecto, a ver si lo ha interpretado de manera correcta, se ejecuta únicamente con recursos privados, el Estado obtiene el reembolso de lo que se ha invertido, estaría de acuerdo con que se operara íntegramente de manera privada. ¿Esa es su propuesta? Sí, sí. Si los contratistas, los que tienen los contratos, quieren invertir y hacerse cargo y que no le cueste al erario público, a la hacienda pública, adelante. Al darse a conocer los resultados de la consulta y la decisión, no va Texcoco, va Santa Lucía, inmediatamente los mercados comenzaron a reaccionar. Y cuando hablamos de los mercados, hablamos de los dueños del dinero, de los empresarios, de empresarios mexicanos y de empresarios internacionales, los que apostaron, los que metieron lana, los que invirtieron en el proyecto de Texcoco. Las calificadoras comenzaron a hacer su trabajo, bajaron la calificación del grupo aeroportuario de la Ciudad de México, que es la cabeza del proyecto, prácticamente sus acciones quedaron hechas basura y además vinieron serias recomendaciones sobre la viabilidad de México como país en términos de confianza para inversión. El dólar también se ha movido. El tipo de cambio caminó de los 18 a 19 pesos hasta antes de la consulta y este miércoles ha tocado la barrera de los 21. Se ha dicho que en junio estuvo, en junio de hace unos meses, estuvo hasta en 22 pesos. Como sea, esas variaciones y fluctuaciones terminan siempre impactando en términos de macroeconomía. Pero regresemos al punto. Se esperaba, como lo dijimos, que viniera una reacción de los dueños del dinero, de los empresarios y vino la reacción. Vino también una gran polarización, pero estamos revisando lo que pasó con los empresarios porque esto deja un mensaje muy importante del estilo de López Obrador y lo que será la relación con los hombres del dinero y con la clase política que está a punto de dejar el poder. López Obrador guardó silencio después de su anuncio, vio desde su oficina la tormenta y 24 horas después salió a dar esta declaración. Volvió a utilizar sus redes sociales. Esto marca un punto importante en cómo es el estilo de comunicación del presidente electo. Ya no da esas entrevistas exclusivas a Canal 2, en Televisa o al Canal 13 o a cualquier otra cadena. No. Utiliza sus redes sociales, su espacio, su estilo y lanzó este mensaje que le da la explicación de por qué, como aquí lo dijimos, la consulta era lo de menos en términos de resultados, pero lo era en términos políticos porque fue una decisión que tomó el presidente electo junto con su equipo. El futuro de Texcoco estaba ya tomado antes de la encuesta y la razón por la que ya estaba tomada la decisión la da a conocer López Obrador así. Esto tiene que ver con negocios que se proyectaron hacia el futuro. Ahora puedo decirlo, durante la consulta no podía hablar porque tenía que actuar con imparcialidad, pero en el fondo lo que estaba de por medio en la construcción del aeropuerto de Texcoco es el quedarse con los terrenos del actual aeropuerto. Llegué a ver hasta el anteproyecto. Ya tenían pensado hacer una especie de Santa Fe en las 600 hectáreas del actual aeropuerto. Efectivamente. Esta es la explicación de López Obrador. El fondo y el centro era explotar los actuales terrenos del aeropuerto Benito Juárez para desarrollar, para construir un segundo Santa Fe como este desarrollo al poniente de la Ciudad de México. Esa fue, esa es la razón por la que el presidente López Obrador se sintió probablemente engañado por los empresarios y es la forma en su estilo en la que sale a responder aquello de nos mentiste presidente y les dice a los empresarios, me mintieron empresarios. No era el proyecto de Texcoco, era su proyecto inmobiliario. Por eso lo cancelé. Y además, con esta decisión, lo que manda como mensaje el presidente López Obrador es su estilo. Nótese el tono y las palabras. Serénense, tranquilícense. Ya se dio a cabo un cambio en el país. Entonces, hay que notificarles a algunos, hay que informarles que ya es otro México y que yo no voy a ser florero. No estoy de adorno. Yo traigo un mandato de los mexicanos. El no estoy de florero, es decir, no soy un presidente de adorno, es un doble mensaje. Es un mensaje directo al presidente Enrique Peña Nieto. A quien le dice, ese es un presidente florero, que solamente está como testigo o como adorno frente a quienes toman realmente las decisiones en el país, que son los empresarios. Y es un mensaje a los empresarios. Clarísimo. En eso no hay duda. Las cosas ya cambiaron. El que manda aquí soy yo. No soy un presidente aparador. Soy un presidente que además dice, traigo un mandato popular del pueblo de México. Y eso es justamente el avance de lo que viene. ¿Qué es lo que viene? Este miércoles, 48 horas después de la consulta, el presidente López Obrador sale nuevamente a decir, tranquilos, la tormenta está pasando, aunque no es del todo cierto, la tormenta no está pasando. La tormenta, si lo comparamos con un huracán, la tormenta está comenzando a tocar tierra y faltan muchas cosas por verse todavía, cuáles van a ser los efectos reales. Pero bueno, es una decisión tomada y punto. Pero sale el presidente esta mañana, lo hace junto con quien será su consejero jurídico en la presidencia de la República, Julio Scheren, y hace un anuncio. Fiel a su inteligencia emocional, López Obrador lee el terreno y se da cuenta que hay una gran molestia en el sector empresarial. Y le habla al sector empresarial. Le anuncia que se va a acabar la corrupción, que va a haber una serie de modificaciones al ordenamiento legal y para empezar anuncia, adelanta, que parte de ese ordenamiento es que se van a acabar las inspecciones a los comercios por parte del gobierno federal. Y esto lo que querría decir de otra manera es que más tarde lo que va a proponer el presidente es que las inspecciones se acaben a nivel estatal y municipal. Dejar de hostigar a los comerciantes. Este mensaje es un mensaje, es un tiro directo a calmar y a tranquilizar a los empresarios, pero no a los grandes empresarios ni a los líderes de las cámaras a quienes acaba de pegar un manotazo. No, es abajo. A los comerciantes, a los empresarios del micro y pequeño negocio. López Obrador hace otro anuncio. Estoy aquí con Mulder Scherner. Él es el consejero político del gobierno. El lunes próximo se van a presentar proyectos de ley porque estamos ajustando en todo el marco legal para llevar a cabo la cuarta transformación y, entre otras cosas, acabar con la corrupción, con la impunidad, con los tribunales, ya no va a haber fueros, entre otras decisiones que se están tomando. No va a haber la austeridad republicana. Lo que el presidente electo López Obrador está confirmando es que viene un gran cambio en el paradigma legal, por lo menos en temas muy sensibles para nuestro país. La desaparición del fuero constitucional, la revocación de mandato, probablemente la implementación de la consulta popular como un mecanismo legal ya para poder tomar decisiones, en fin. Y ojo, conste que aquí lo estamos diciendo en claro y directo. Viene en ese paquete de propuestas un tema fundamental que es un primer paso a la modificación de cómo funciona hoy el aparato de justicia en México en general. Viene un proyecto y una propuesta para ajustar cómo funciona la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Superior de Justicia de la Federación. Y eso es, de entrada se los digo, una nueva batalla que tendrá que librar el presidente electo López Obrador con todo otro poder establecido que es el Poder Judicial, los jueces, y será un encuentro épico. López Obrador tiene en la idea una cabeza, poner por encima del aparato judicial que hoy tiene tanta falta de credibilidad, tanta desconfianza, poner por encima a un órgano de ciudadanos notables que operen e impulsen la creación de una llamada constitución moral que tiene como objetivo justamente que sea ese equipo, ese grupo, quien diga que es lo moralmente correcto y lo moralmente incorrecto, incluso por encima de lo que pudiera decir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vaya tema. Nos estamos adelantando mucho, ciertamente, sí. ¿Es esta una especulación la que acabo de hacer? Absolutamente sí. Y asumimos la consecuencia que eso tenga. Pero tenemos elementos de análisis muy claros en los que ha venido caminando López Obrador para decir que esa es una propuesta sobre la que el presidente electo va a trabajar muy pronto y de manera muy decidida en los próximos días.